Este... Es que Kevin anda con su Prime Le podemos dar rendir, no se te va a brindar Eh, yo creo que si Más que te quede rendir si Kevin anda en su Prime Ah, Kevin en su Prime Aquí me voy a quedar, no sé Kevin anda en Amazon Prime Gaming ahorita No, Kevin, demostrame, demostrame Oye, el Prime, ¿qué pasa con el Prime? Es que está en calentamiento todavía Joder ¿Quién me marcó? Es que tiene segadores Me cayó la reina, ah, la puta Seguó Aquí llegamos, hermano Vergas Último jugador Ay, puta, se prendieron Pero votación Fake Ahora presentar No No Estaba haciendo precedentes Y Linux, me de Linux, me de Linux A la puta, Linux Para cuando me hagas uno, perro Si, eso son, este, vectorizaciones Son vectorizaciones Un enemigo tiene pecho ¿Ese Armando? Armando, esperalo, esperalo, si vos tenés que defender, esperalo Pero cubriste bien mamon Ay no me lo puedo creer Bien ese Armando Ese si es un Prime No jodas No quiero perder el arma Ese es un m*** Si es A la ramputa A la ramputa Bien Y la Spike Y el del Prime Sigue calentando La primera partida La segunda y la tercera Y las trece Fue buena Corona Oye Lo maté o no lo maté No Asistencia es tuya Casi le saco el ojo Hola Corazón con cola Ay 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 Spike plantada Último jugador en pie Volví Ese bordo Se m*** Liberata don pico La lujo como me palpita el corazón Oye Esta muerida en seda Me maté a uno Me maté a uno César César Tanto en B Dale César No lo maté Si no Si 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 está muerto Está muerto Lo pueden revivir pero no importa No otra increíble Yo no me lo puedo creer Se separaron las bromas Están muertos César Man Bien Creo que rotaron No, no rotaron Cuidado voy a cegar Se bajaron al por el jandrino ahorita Segué No cegaste a mi No prevé Estoy diciendo Voy a cegar Cuidado La reina Estaba de la reina Estaba de la reina Estaba de la reina Ni salgas Puecho Aguantale Ni salgas Perro Ah, detené Noo Está la reina En la mera bomba Donde se planta El chief Alejandro El chief Por dios Puntate izquierda Puntate izquierda A tu derecha A tu derecha Está en medio Al lado Gordo Porque me quedé sin balas Huevoneando Spectre Ay Cómo me cegaron Esa jugada Me cortaron las alas Fíjate que si no No hubieran pegado Ahí loco Yo lo tenía A mi las primeras 5 Son de calentar Aló 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 Me oyen Me sienten Me escuchan Dale al de ahí Si vos podés Pero Yo revivo Ah, este mapa fue feo Perro Le pegase más Entonces eso se dice Está tocada la reina Tienes 78 Se acaba de curar Fúzalo chuchelo Fúzalo chuchelo Y yo recargando el cuchillo Está tocada la reina Aunque se curó Creo Guarda anda tocando la reina De plantado Desplantada Desplantada Como de fuso Como de fuso Ah, el diarma Perro ¿Dónde estás plantando? Chell No, está aquí Perdido Lo estoy viniendo Lo estoy viniendo Me agarró con cuchillo Ahí está Manolo No le hice ni verga Me agarró con cuchillo Cuenta la 6 El que me mató fue ese maje de la ola Último jugador Jacta en la monta Con 26 Let me fin Este Manolo Un puto Está ahí esperando arriba No abajo ¿Plan está perro Que se da dinero? Armando Deja de cerrar a la gente Ok Sí, Armando Armando está muteado Ahí viene con esa mierda Ahí viene con ese nero Deja de cerrarme No Ese es Ese es Que se arma de lópez Dios 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 ¡Levantado! ¿No ha lastimado? No El muro levantado Pero se lo puso la puerta ¿Dónde está? Un enemigo ¿Dónde está? Atrás del muro Atrás del muro Atrás del muro Vení a la arma Corre 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 Ahí adelante Tengo un arma Perro Ahí Aunque sea De los únicos De los únicos No se para el Ace Dice todavía ¡Ey! Es hijo De caballo Pana Cómo me va a soltar así Es como Casi se me para el guacho No jodas Ah, el gordo te robó el Ace Pero Mierda No jodas gordo Son mierda Quedan 30 Se quedan Te robó el Ace Viste El gordo te robó el Ace Armando, estás muteado Hablame Dicime hola Güey No crees Yo abrazándole oído Estaba muteado Aquí está Armando Anda por ahí Anda por ahí Le caes a la izquierda Igual andate por ahí Chif, 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 chif Chistea Entré por ahí Con chif Entré con chif Entré con chif Entré con chif Entré con chif Derecha, derecha Derecha ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Eso, por favor! ¡Vacame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se puso a recargar de frente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oh, Armando Esa mierda De cosas Te tiras vos No es por nada Pero no me cegas a mí El resto de gente Pero es que para ¿Por qué lo quedas viendo, jodido? Porque siempre me lo tiras Enfrente mí Yo no jodas Cuando me doy la vuelta En el infierno no hay banco, dicen Pero en Nicaragua ya veo uno, ¿to? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, hijo de puta! ¡Eso, mambo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es cierto, por mierda que escuché esto a mí, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dere el de ahí, hijo de puta! ¡Recabezo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Poneme el muro! ¡Poneme el muro! ¡Ya no! ¡Poneme el muro! ¡Poneme el muro! ¡No me saciaba de vivir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Iba a poner uno para revivir, tío de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Nierda! ¡Me mato! Tiene 160. Esa madre tiene 160 también. Buscan al del spa ahí. ¡Uy, revivanme! Se llama de un buen acuchillo, perro. ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Me faltaba! ¡Fusaba, fusaba, fusaba, fusaba! ¡Fusaba, fusaba, fusaba, fusaba! ¡Curra, cruza, 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 cruza! ¡Curra, ccure, 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 ccru! ¡Ah, Shimon! Acaban de poner el escudo el cuerpo de esta magia grande me va a parar por ahí por ahí oye, el gordo está muteando me está ultrajando el cuerpo ya no estoy muteando no, no, no voy para B me perdí ahora ya llegué a B aquí están todos me rompieron murísimo perro, murísimo nos taparon todos murísimo perro, nos taparon toda la entrada no, la reina está tocadísima a la derecha está tocadísima a la derecha esa no es la reina se movió viste gordo que a eso se le puede disparar sí y te robaron el ace perro porque hay uno muerto te robaron el ace perro todito como sándwich hay el ace perro un enemigo último puy... me voy a fuzgar, me voy a fuzgar fuzgar, 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 fuzgar fuzgar, corre, 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 corre dale más rápido, dale más rápido el botón Bien No me los puedo creer, están todos ahí Le hice daño a todos, le hice daño a todos Están cegados, disparen Pero recargan a los jugadores Yo creo que le voy a apuntar Eso no lo voy a volver a ver nunca Lo intentamos Dale, dale, dale Hasta Armando se hizo una ace Van a entrar por ahí Ese es el clon No me tiran, son todos Manolo Bien No Con ese miedo no pego Este miedo no pego en todas las vagas No me tiran 30 segundos Bien Muerte súbita, pues Ese es más que la reina Que no te mate el rey, por lo menos para quitarle la kill Eso, hermano No me lo puedo creer No te mate el rey, mi hue puta Ese partido no era apto para estar bien Así me va a dar algo Ay, yo no me lo puedo creer 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 No me lo puedo creer